Tal día como hoy jugamos un partido trascendental contra el Real Zaragoza. El partido sabíamos que si lo ganábamos nos íbamos a poner líderes de la liga, sobrepasando al Real Madrid. El partido en la Romareda, como siempre, son muy difíciles. Lo pudimos ganar con 0-1, metiendo el gol de cabeza en la segunda parte en un gran centro de Jorge López en una falta lateral. Fue uno de mis pocos goles de cabeza, por eso lo recuerdo. Fue una de esas noches mágicas en las que el valencianismo disfrutó, en las que nosotros supimos en ese momento que podíamos ser campeones de liga. También lo recuerdo por esa famosa imagen en la que Jaume Ortiz se puso esa peluca en la que saltó el terreno de juego y empezó a dedicarle la victoria con esa peluca puesta. Creo que fue una de esas noches mágicas que el valencianismo recordara para siempre. Quienes en las que saltó el terreno de symbolic de la liga. Cómo se convirtió en la que la llegando es máschanging Segunda en las que saltó el take. Quienes en las que saltó el tantas problemas de la liga. Y el otro, ¿cuál es el de esta? Gracias.